Me llamo Juan Carlos Abreu Pérez, tengo 12 años. Os quiero recomendar este libro que se titula Asterix, la hoz de oro. El autor es Gossini, el ilustrador es Suderso. Los protagonistas principales son Asterix, Obélix y Panoramix. A Panoramix se le rompe la hoz de oro. Asterix y Obélix decidieron ir a Lutecia a coger otra hoz de oro. A mí me gusta porque es de misterio, aventura y acción. Si queréis saber el último capítulo, leedlo. Os recomiendo. Adiós. Adiós.